¡Hola! ¡Hola! Esta clase es de 28 de diciembre, sábado, es de 2 a 4. Vemos la página 25. Eso es lo que hicimos la vez pasada. Y ahí en el medio decía Irmimoeo no están todavía bien. Veinticinco. Irmimoeo Endieo Después Rochia Saramieo decía, ¿no? Rochia Y Anio Migu Saramieo Vamos a ver el nombre del país. ¿Si? Entonces... ¿Cuál existe? ¿Qué país conocen ustedes? No en coreano... Bueno... A-R-G-E-N-T-I-N-A ¿Si? Así se escribe. ¿Por qué va debajo de la R El... ¿Esto? No me suena en el oído. ¿Por qué va? Porque A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Yo solo pongo esta vocal. ¿Si? Cuba Ok Cuba ¿Qué más? Guatemala ¿Qué más? Inglaterra. ¿Yunguk? ¿Yunguk? ¿Yunguk es Inglaterra? Maya Por favor, para ver? No. ¿Cuál es el problema? ¡Vas USA! ¿Qué pa Porta? ¿Qué? ¿A qué país? Han-guk quiere decir Corea Dae-han-min-guk también quiere decir Corea El nombre oficial que lo ponen en Corea es Dae-han-min-guk Y Han-guk es una abreviación de esto Han-guk Entonces, si hablando de, bueno, presidente de Corea del Sur Como le están poniendo como título Ahí no van a decir Han-guk, Dae-tong-yong quiere decir presidente Sino Dae-han-min-guk, Dae-tong-yong Como que no van a decir presidente de Argentina Presidente de República de Argentina Como un nombre más oficial Ahí lo usarían Dae-han-min-guk Y la primera célula es el de... O sea, ahí, de... Dae-han-min-guk Dae-han-min-guk O sea, pero la primera es de... Sí ¿El de qué quiere decir ahí? Grande Ah Pero... No, no entendía por qué significaba Por qué iba el de adelante ¿Qué significa urinara? Urinara es nuestro país Ah, porque en el libro de los libros Como dicen los planos, el sa urinara Ah Yo estaba con el traductor y decía Corea Porque cuando dice urinara en coreano En Google Translate lo traduce como Corea Urinara Sí Lo busca por separado y dice nuestro país Sí Sí, 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 nuestro país Pero refiere a mi país Pero si nosotros dijéramos Argentina Iríamos urinara Va a ser Argentina En Argentina también diríamos urinara Sí Ustedes lo dicen urinara Ahí se van a entender como Argentina Ajá Sí Pero si un coreano lo dice eso Va a entender que está hablando de Corea Esa sería la diferencia Sí Pero en YouTube hay una rusa Que tiene un montón de suscriptores ahora Que ellas hablan en coreano Y siempre dicen urinara, urinara, urinara Pero ella está refiriendo Corea Entonces eso causa risa a los coreanos Que es ella rusa Pero está hablando de rusa Ella habla de mi país Pero refiriendo como Corea Entonces como que Ah Es como No sé Un extranjero como que Quiere tanto a ese país Entonces como que le da cariño Entonces Tiene un montón de suscriptores ahora Sí Bueno Ah Honguk Tehan Minguk Después Japón Japón Sí Pero bueno Voy a poner Japón acá España Se escribe Argentina Argentina ¿Por qué va esta E? Yo siempre me la canso Porque es la E que existe para nosotros Le dije es una regla ¿Sí? Es una regla Arjen E Lo van a poner con esta E No hay otro Es esta E Si es E Claro Por eso pone esta E Arjen ¿Por qué se usa esta E? 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 Ah Porque está más acostumbrado Del inglés Ese es el tema Entonces le parece ¿Ese es lo correcto? Bueno No es lo correcto Sino Esa forma como que Le da más facilidad de entender ¿Sí? Por eso Pusieron el nombre Esto ya es un término Que no se pueden cambiar Argentina Así se escribe en coreano Claro Porque dice Spain Sí Claro Spain Claro Muchas veces Si ese nombre No está en coreano Lo van a Lo van a sacar del inglés Para nombrar a ese país ¿Sí? Pero Argentina Está usando Como suena en castellano ¿Sí? Por lo menos dice Argentina ¿Sí? No dicen Argentina ¿Cómo sabemos cuándo Aquí por el país Es Generalmente Es una escrita Argentina Y el otro Por ejemplo Inglaterra No es que Vos vas a Te da cuenta Sino Es un nuevo vocabulario Que tiene que memorizarlo ¿Sí? Aprender ¿Sí? Entonces Por eso Estoy enseñando Como se dice esto ¿Sí? Italia Italia Lo decimos Como suena ¿Sí? Sí Esto lo pueden dudar También de Spain Porque es Spain Aunque es A Y N ¿Sí? Pero ya no es Esta Ahí ¿Sí? Como Andy Claro Si fuera como Andy Tendría que ser Con esta ¿Sí? Pero Acá Ya como que El Real Academia Como que puso Como Esto Spain Ya está Ortografía correcta Es esta ¿Sí? Pero porque Esa Es más Parecida A la Que pronunciamos Nosotros O Porque Apareció Esa Y quedó Ahí Spain Spain Ya sé Pero porque Esa Esa Es porque Es más Parecida A la Que nosotros Fonetizamos Igual Como que No se puede Diferenciar Bien Si es Spain Spain Como que Depende Es porque E La diferencia Entre esas Dos Es uno Que abre Maboca Y otro Menos ¿Sí? Eso puede ser Depende de la pronunciación Que lo hace Cada persona También ¿Sí? Entonces De eso No Como que Acá Ya Porque tiene que tener Una Una regla O un 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 Algo definido En Real Academia Tiene que hacer algo Porque No pueden tener Uno Pones Spain Con otro Y Otra persona Lo ponen Con esa Así ¿Sí? No tiene Una unificación Del término Por eso Decidieron Ponerlo Así No Yo lo asocié Porque Está bien Cuando Escribimos Nuestros nombres También usamos Esa Es Yo digo Que por ahí Capaz Que es Por ahí La significación De que Esa Es Suena Más A la De que Nosotros Usamos Sino La Esto Es En coreano No 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 Entiendo Entiendo Lo que Ya Dice Sí Sí Pero Digamos Ni lo coreano Diferencian Puede haber Una razón De Interno De ellos ¿Sí? Pero como que Ni lo coreano Pueden Definir Los dos Puntualmente Para palabras Que usamos Acá Siempre Nos haces Usar Esa E Entonces Capaz De que No Esa 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 Claro Entiendo Pero bueno ¿De dónde Sale la palabra Corea? Porque No Hay Nombres Para El Nombres Ah Ustedes No Saben Eso Ah Bueno Eso Es Muy 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 Natural Que no Sepan Es de la Historia El Nombre Bueno Iba a hablar De eso Más Adelante Pero bueno Ya que salió El tema Ahora Existe República De Corea Del Sur ¿Sí? Bueno Por ejemplo En Italia Italia Antes Tenía otro Nombre Del país Bueno Pueden haber Varios Pero antes El más conocido Era del mismo Territorio Cual es Roma En el mismo Territorio Hubo Distinta Dinastía O distinto Reinado Entonces Cada Época De su Historia Llamaban Con otro Nombre ¿No? En el territorio De Corea Bueno Ahora Está Tehan Minguk Antes De este País ¿Qué había? ¿Saben? Chusun Dinastía Chusun ¿Sí? Entonces El palacio De esa dinastía Todavía Lo conservaron Lo mantienen En Corea Cuando van a Corea Pueden visitar ¿Sí? ¿Qué es el que El creyó La cabeza? Claro En esa dinastía El cuarto Rey De esa dinastía Inventó La letra Coreana ¿Eso es Joseon Lo que se escribe Joseon? Sí Pero se escribe así Y se pronuncia Joseon ¿Sí? Joseon Está en Claro Lo leen En español Pero Toda la romanización 200% Están en inglés No hay No existe Ninguna romanización Que andan En internet En castellano Son todo Para inglés Si ven J No tienen que decir J ¿Sí? Como J Tienen que pronunciar Por eso Chusun Ahí me ha parecido O por lo menos Algunos lo ponen Y va a ser C-H-O Chusun Pero bueno Ya sabemos La pronunciación O la palabra exacta Sería Chusun Antes de Chusun Chusun duró como 600 años Antes de esto Estaba el país Kuryo Kuryo Parece a Corea Kuryo 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 ¿Sí? Bueno Sí Cuando estaba Esa dinastía Empezó a hacer Un comercio Con el occidente Entonces El nombre del país Que está En ese territorio Fue conocido Como Corea ¿Sí? Viene de Este nombre El nombre De esa dinastía ¿Y qué siglo? Siglo De Diez Siglo Once En Mr. Sunshine Hablas de De esa dinastía Con la fabricación Kuryo Ah Sí La fabricación Del papel Y cómo Pablecer el papel O sea La escritura Y el dibujo Cuando Todo En esa dinastía Claro Sí 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 Antes de Kuryo Estaba Shilla Un momento Shilla que duró Mil años De esa dinastía Pero no me acuerdo bien Cuánto duró Kuryo Que se refiere de su ¿Verdad? No me acuerdo bien Y no me acuerdo bien De esa dinastía Más Más De esa dinastía 936 Este duró como 450 años Después de esto, mil años Hay todavía No está el palacio Ya no queda en el palacio Sino el lugar que estuvo El palacio de esa dinastía Porque los japoneses Los quemaron Todos los que tenían Todos los que Claro Todos los que tenían valor histórico Importantísimo Los japoneses los quemaron Porque Querían Borrar la existencia De los coreanos Por eso nosotros Odiamos tanto a los japoneses De lo hecho Y De lo que están haciendo ahora Porque no quieren disculpar Ellos dicen Nosotros ya hicimos Ya disculpamos de todo Pero bueno Una forma de disculpar es Bueno Vos tenés que disculparme Yo sé Dale Disculpame Esa forma Y Vos tenés que disculparme Si Perdonan Y nosotros hicimos muy mal Es una forma Totalmente distinta Cómo se siente Y realmente Su 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 error O Simplemente Lo obligaron a hacerlo Es totalmente distinto Si Y por eso Todavía Muchas cosas Que odiamos A los japoneses Y tenemos Mucho conflicto Con el Japón Es por eso ¿Eso es un país soberbio? Eso pasó en el frío pasado Sí 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 Y todavía siguen Y como que ellos no ¿Quién es el que da la fascinismo El primer ministro? El primer ministro Igualmente Ya Ahora Japón Cada vez Es más Mucho más Ultraderechista Japón Actual ¿Sí? Entonces Bueno Me da miedo Pero bueno Siempre están armando Un conflicto Ahora Actualmente Tenemos conflicto Con Japón ¿Sí? No sé si saben Los coreanos Ya no van a Japón A viajar Antes iba un montón de gente Y bueno En Japón Tiene muchas cosas lindas También ¿Sí? Llevamos bien Con los japoneses Pero no con el gobierno ¿Y con China? Porque China también No recomienda A los ciudadanos chinos Que existen Corea Eso ya antes Ahora ya no Eso pasó Sí ¿Qué pasó? Ahora Ahora también Pero mucho menos que antes Sí Porque sí Hubo un conflicto Ya hace cuatro años Ahí sí Como que ellos Como que prohibían algo El gobierno Que no vaya Pero ahora ya no Están así Pero Eso fue Porque el gobierno Lo prohibieron En China Ahora Coreanos Que no van a Japón Por propia voluntad Por propia voluntad De los coreanos El país No dijo nada Que no vaya a Japón No dijeron Que no vaya a comprar Ninguna cosa de Japón No Los coreanos Como que ya Vieron la actitud De Japón Que hace poco Que pusieron Y están enojados Y entonces Ya no compran Nada de Japón Y no van a Japón ¿Y los grupos De Facebook Todos cruzan a Japón Todos Están allá Y los actores Porque eso Es un negocio Claro Ahí no tenemos Mucha nacionalidad De por medio Me parece que ahí Sigue yendo ¿O no? La mayoría Cancelaron Sí Porque si van a Japón Ahora Van a tener Una Un No sé Los coreanos Los van a putear De Hasta sus Bisabuelos Sí 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 Y El rechazo Que tienen ahora Es increíble Pero bueno Porque Japón También necesita Una atención mundial Y por eso Están generando Estas cosas Y Para tener Una ventaja Tienen su estrategia Obviamente Sí Como todos Bueno Lo que hizo Japón Ese momento De colonización A Corea Durante A ver Tenemos Casi 5000 años De Historia Último Momento Sí Justo Como Bueno Igual Fueron 36 años De colonización Y como Que querían Borrar Ese 5000 años De historia Ellos Sí Y Ahora Hizo un montón De cosas De cosas malas Habrán Habrán escuchado También De las Chicas Como que Las llevaban Chicas normales Sí Claro La obligaron No por su voluntad Sí Y Siguen Y siguen Sufriendo Pero Además No se podía hablar Coreano ¿Quién? No se podía hablar Es coreano Tenía que hablar Es japonés ¿No? Sí Sí Antes Claro Encima Hicieron cambiar Nombres Su nombre En forma De japonés ¿Sí? Y prohibieron La letra coreana Prohibieron El idioma coreano Prohibieron La historia Dentro de Corea Dentro de Corea Y llevaron Un montón De tesoros coreanos A Japón Y Sí Un gran imperio Digamos Como un imperio Lo que hacen Todos los imperios Cuando avanzan De los 30 años Se llevaron puesto todo En ese momento También avanzó Mucha medicina De Japón Porque hicieron Muchos experimentos En humana En humano ¿Sí? Eso ya pasa A Catalanxia Claro Sí 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 A los coreanos Sin anestesia Y nada ¿Sí? Es Es como Es increíble Es como que Me da ganas De llorar igual Sí Sí Y A diferencia De los alemanes Alemania Ya como que Como que Siguen poniendo Que hicieron mal O todo Claro Educan A los chicos Para no pasar Pero Japón Están orgullosos De haber participado De esa forma Bueno El gobierno Lo ponen Para que Educan A sus niños Que se sientan orgullosos Ser El criminal De la guerra Sí Eso es Cuando ustedes Lo ven Algún artículo Que me habían comentado Que pusieron Acá Como que Japón Quiere pedir Perdón Disculpa Pero Corea No acepta Dice Es una mentira ¿Sí? Obviamente Si ustedes Como que Se sienten molestos Y ellos Vienen Y Eh Perdón Ya está ¿No? ¿Quién va a aceptar Ese perdón? ¿Sí? Y bueno Están en esa forma Y Por eso Por eso No lo aceptan Por eso No lo pudo aceptar Y obviamente Que no Es como dijo ella Hay una soberbia Muy fuerte Que no logran A pesar de que Cuando terminan La segunda guerra Primero que bajar la cabeza Y seguir para adelante Hay cosas que no las Sí Y por eso Bueno Nombre Corea Viene de acá Curio ¿Sí? Pero obviamente Yo tengo amigos japonés Y yo me llevo bien Con los japoneses Y me gustan cosas De Japón Pero no el gobierno ¿Sí? Eso Eso Les quiero que queden claros ¿Sí? Bien Bueno Ahora Otro país Brasil Brasil Ok Bien ¿Qué más? Francia Francia Ucrania Bueno Es casi igual Ucrania Bueno Voy a pasar A algunos países Que están Nombre en coreano Beeguk Que es Estados Unidos Tugil Que es Alemania Beeguk Estados Unidos Tugil Alemania BRANDON Australia Ucrania Australia Ahí Perdón Gracias. Gracias. Francia. ¿Por qué con el nombre? Francia. Sí. ¿Por qué con esta? Sí. Ya sé que tendría que ser France o algo así, pero como Argentina, no solamente lo ponen en el nombre del inglés. ¿Sí? No sé cómo se dice en francés, Francia. Francia. Bueno, entonces, como suena en francés. Por eso lo pusieron. Claro. Bueno, ¿qué más? China. 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 Tailandia. Ya lo vimos ahí, ¿no? Sí. Y... Esto es China. Esto es... Taiwán. Taiwán. Taemán. Corea del Norte. Corea del Norte. ¿Qué le digo? ¿Puedo borrar esto? En Corea del Sur lo llamamos el Corea del Norte decimos Pukkan se escribe así pero cuando si tiene esta consonante es como parecido a esta entonces la vocal tiende a pasar pero esta como tiene Pukkan aspiración entonces esta consonante cuando pasa sonaría como esta consonante por eso Pukkan Pukkan decimos ¿Sí? Pukkan bueno pero ellos también tienen una forma oficial de su nombre larguito también usan sí pero es como sí mismo mismo tiene la misma palabra misma letra pero ya como que estamos más de 50 años o 60 años de separación y ya también tenía su dialecto del norte y el término que están usando ya como que van poniendo distinto es como acá en Argentina y bueno en Colombia o México si te pones a hablar con un coreano del norte y te das cuenta que es de Corea del Norte exacto el acento sí acento también puede ser pero muchos que vienen a Corea que escaparon de Corea del Norte y empiezan a vivir en Corea ya como que quieren borrar ese acento de Corea del Norte porque hay una cierta discriminación entonces si es de Corea del Norte y como bueno vivieron pasaron 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 mal y pero hay un como que se dan cuenta que era de Corea del Norte entonces como que por ahí no le conviene entonces porque es raro porque en realidad no es raro para mí sino es raro para para mucha gente y entonces como que quieren borrar eso y usan más como Coreano y se adaptan como un Coreano del Sur sí bueno es diferente no pronunciación es lo mismo si está si está escrito de esa forma lo pronuncian igual sí es simplemente como que hay un país como argentino mexicano o porque la la regla la regla gramatical es lo mismo sí pero el término ya es muy diferente acá decimos dale allá dice ándale sí y bueno la entonación o también acá cordobeses y acá porteños y distinto sí es por eso bueno como lo dicen el nombre oficial es Choson Inmin Binju un poquito largo ¿por qué es tan largo? ¿por qué dice todo eso? Choson eso porque quieren quieren heredar Choson Corea del Norte Choson Inmin del pueblo Binju de democracia Binju quiere decir democracia como que no tiene presidente pero tiene rey casi para república democrática del pueblo Choson Choson democrático no tienen nada nada el otro día viendo un video ellos no tienen el mismo calendario son calendarios que es cuando nació el abuelo del actual presidente o sea que tienen 106 años de historia porque la historia comienza cuando nació el primer In no pero los peores entonces es realmente como un reinado sí 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 totalmente muy cerrado bueno pero los días festivos son el día el cumpleaños de la esposa del presidente el presidente y el el día más grande festivo de Corea del Norte es el cumpleaños del presidente sí como la Navidad es el día que festejan más sí y el gordo ese creo que tiene casi misma idea que yo el gordito ese está hasta la tele la misma edad un juego hasta las 17 de la noche el cine le ponen documentales de cuando él ganó es como Moscú o China en los años 50 un video que durará hace 15 minutos de un chino y una chilena que van a Corea y muestran todo su chorazo es como que la gente del campo no tiene instrumentos entonces para dar usan huellos el huellos lo da el Estado y lo comparten siquiera de uno el huevo o sea una precariedad total todo es aloas al presidente y al padre del presidente en todas partes a mí me viene ya ese gordito está chapa 15 cortes de pelo no te pueden cortar como es y hay 15 cortes de pelo que se pueden hacer ¿dónde están? si ellos ven videos de Corea escuchan K-pop desapareció no ves más porque lo matan no en serio lo matan es un sí en realidad es una tragedia es una lástima bueno vamos a volver al libro ahora vamos a ver la página 26 ¿les se interesa esa historia? ¿qué historia? ¿qué historia que le conté entre Japón y Corea? sí yo la vi el otro día un reportaje que le hicieron una chica en la zona de unidad que me hizo llorar tanto que ha pasado por Facebook se vio a los 10 años de Corea del Norte y lo guardaron al padre la madre se dejó violar para que no la vi en la vida el juego de Jolet me partió el alma bueno página 26 está Andy y Zora bien bueno vamos a ver vamos a leer hay un perrito y un chico más también bueno vemos ahí abajo dice ¿qué dice Andy ahí? ¿annyeonghaseyo? Andy Eyo Iremi Mueyo Iremi Sora 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 Chacamp Live Es chi ændio יודע Si ¿un igual religiós en gut Angie mon יכול si Yo soy un hombre de Estados Unidos. Ah, ¿es cierto? Ah, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿Has hablado? Sí ¿Sí? ¿Lihana? Estoy leyendo. ¿Cae el agua, Estefania? No. Ok. Sejito, sejito. Perfecto. Podría el sol. Bien. Bueno, entonces. ¿Qué es lo que se llama? Eso ya lo entienden, ¿no? Sí. ¿Sora es también? ¿Sora sí? ¿Hangok 사람이에요? ¿Eso también entienden? ¿Es coreano? Sí, soy coreano. ¿Yo soy de Estados Unidos? Ah, ¿cree? Ah, ¿sí? ¿En serio? ¡Ban갑습니다! ¡Mucho gusto! ¿Sí? Bien. Si vemos ahí abajo, está Hans, en el dibujo de la persona. Hans es el nombre. Tugil. Ya sabemos, ¿no? Tugil. Alemania. Ahora pasamos ahora a Hangok y la chica de al lado. Irina, Rusia. Al lado de ella, Renping. Y es de 중국, que es de China. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Y el nombre de él cómo es? Renping. Ah, Renping. 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 Sí, porque no me oía, pero no me lo encontraba aquí. Muy bien. Pasamos a la página siguiente. Ahora está Andy, Mina, Sora. ¿Sí? Ahí pasa que Sora le presenta a Andy, Mina. Soy el calvario de Andy. Bien. Soy el camino del calvario de Andy. Ajá. Vemos directamente el guión. ¿Y esta mira? Sí. Ahí abajo. Bueno, ¿qué dice? Sora, Sola, 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 Tercera persona? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? 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 Luciana Yerio Yerio Argentina Sara Milleo Piloto de ultramar Piloto de ultramar Marina Marcanz Ah Creo que me esta ayudando pero no me esta ayudando Si Ultramar Que es? Para dentro Osea que no ande en un barco por la costa sino en un barco que es atlántico Cruzeiro Ah Piloto Embarcado Es el que maneja Es el que maneja Claro, el que maneja un barco grande Capitán No es capitán No es capitán El segundo libro Podrei Chofero de barco Chofero de barco Si Capitán es otro Chofero Pero Piloto de ultramar Se dice ultramar Cuando vas Salis de las áreas costeras Se lo llaman ultramar Todo el día sorprende algo nuevo Si En otra Ya no me acuerdo del nombre El El que El que El que Adivina de quien es esta letra El Grafólogo 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 Me dijo Grafólogo Si No bueno Igual Nadie era Nadie era Nadie Nadie del curso Era un grafólogo Pero me preguntó Como se decía Grafólogo En coreano Yo no sabía Grafólogo en castellano Ni Ni Entendía que En coreano Si Si que es Pero En castellano Nunca había escuchado Grafólogo Si Ultramar tampoco Chustasu Chustasu Creo que era Chustasu O A ver Ah Me parece más el otro Chustasu es otro Que da Chustasu me parece que da más como dirección No, sería timonel Ah Ok Eso es Y 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 ¿Puedo poner traductora? ¿Puedo poner traductora? ¿Cómo se lee? ¿Puedo poner traductora? ¿Puedo poner traductora? ¿Puedo poner traductora? ¿Puedo poner traductora? ¿Es tu nombre? ¿Puedo poner traductora? No. Medico Clínico? Medico Clínico. Sí. Medico General. Medico General. Creo que es es... ...Ga정... ...Ga정학... ...Ga정학... ...Eyza. No me no me suena. No. Me no me suena. ¿Se puedeocar? No me no suena. So this is Gajong... Gajong... ...Gajong... ...Eyak... ...Mal largo. Gajong... ...Gajong... ¿Se han equipment? ...Gajong... Gajong... ...Gajong... Hola, soy Alexia y yo soy de Venezuela Saramidio y yo soy diseñador y psicólogos como ellos? No es psicoanalista, pero tu país tiene que decir Venezuela. Venezuela Saramidio. Soy profesora universitaria, creo que es otra palabra, ¿no? Antes había dicho, lo usan como profesor, pero no en la universidad. ¿Sí? Pero bueno, profesor en la universidad usa esta palabra, kiosu. Tehak es universidad. Tehak es universidad. Tehak, kiosu, entonces es profesor universitaria. Kiosu. Entonces, en la escuela le dicen a su maestra o profesor, sonseng-nim. Pero en la universidad lo llaman kiosu-nim. 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 Para dirigirse al profesor. Claro, sí. Pero para decir su profesión, Kiosu es profesor universitaria. Kiosu-nim. en la universidad sería general, o sea, si quisiste otra semana claro suak 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 es matemática cua suak cua cuando llegamos a aprender números vamos a ver vamos a ver un número más grande tipo trillones lo van a aprender en 20 minutos o no si, si, si bien suak cua si 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 pero viviste acá en Argentina o naciste allá viniste acá ¿dónde? 미국 ah el misterio ok bueno en tu caso era más como que ya lo teníamos y argentina bien Diana Tiana es yo Tiana es yo Argentina ... 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 No, profesor. Graphia. Geografia. Ah, geografia. Ok. Ok. I need to know something. Geografia. 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 Cecek. Geografia. Chidi, 선생님. En este caso no es. Iieo. Eieo. Perfecto. Iieo. Muy bien. Bueno. Geografia. Jáno. Ve sin cariño. Ángel. Ve sin cariño. Ángel. Ángel. Haksen y Yeyo. Bien, tenemos tres Haksen acá hasta ahora. Muy bien, bueno. Hola, soy Lepina y Yeyo. Lepina y Yeyo. Yeyo, Argentina, Saran y Yeyo. Haksen y Yeyo. Sí, tenemos cuatro alumnos, cuatro estudiantes. Ok. Hola, soy Lepina y Yeyo. Babycito, Digo, Chib, Yil. ¿Chib? Chib. Chibil. 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 Chibil, mamá de casa. Ah, ok. Chibil. Yumo. Yumo. Y después... Mamá de casa. Yumo es el babysitter también. Sí. Y... No, y después... Chibil... Gajongbu. 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 Y Yeyo. Uh-huh. I can't deny. Ok. No, no, no. Chibil. 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 Muy bien. Bueno, la próxima clase vamos a ver la profesión en general. Sí, hoy vimos un poco más específico de cada uno para que puedan armar su presentación. ¿Sí? Pero la próxima lo vamos a hacer con otros. Bien. Tarea es... Lo van a hacer hasta la página 41 del libro 1A de la tarea. ¿Sí? Ustedes hicieron hasta la página 33. Entonces, desde 34 hasta 41. Y tienen dictado de la página 29 del libro de la clase. ¿Entienden? Esto se va a poner la página ahí. Papá. Y volvieron a hacer. Ay, trae bien a la tarea. ¿Qué vieron a hacer? ¿Esto la corrige? ¿Eh? ¿Esto la corrige? Sí, no. En el momento. Ya le cayó algo. Ok. Entonces, del libro de la tarea, ¿me entienden? Hasta la página 41. Bueno, tienen que hacerlo hasta página 41. Dictado del libro que usamos, estuvimos usando en la clase. Ahí hay una lista de vocabularios. Eso. ¿Sí? Y yo le voy a pasar el significado de palabras por el audio de WhatsApp. Ok. ¿Sí? Ok. Añón. 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 Añón.